El municipio de Coín acogerá el domingo 7 de mayo la primera carrera de la mujer, una cita deportiva en la que sólo se podrán inscribir mujeres sin restricción de edad y que se desarrollará en el casco urbano del municipio. Se van a realizar tres pruebas sobre distancia de 700 metros, 2 y 5 kilómetros, para que cada inscrita participe en la carrera que más se adecue a su forma física. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coín organiza este evento con el objetivo de concienciar a las mujeres de la importancia de su incorporación al mundo deportivo y promocionar los valores inherentes a la actividad física. Es un evento que parte de la idea de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coín con un único objetivo y es aumentar la práctica deportiva en las mujeres. Como sabéis la práctica deportiva no es sólo en nuestro municipio sino a nivel nacional e internacional está muy por debajo de la práctica deportiva en hombres y por lo tanto desde la Concejalía de Deportes nos propusimos hacer un evento único y exclusivo para las mujeres. Tanto los centros educativos van a jugar un papel fundamental como las asociaciones que trabajan por la igualdad de género en nuestro municipio y la Concejalía que está trabajando día tras día y año tras año para lograr esa igualdad real en todos los ámbitos de la sociedad pero en este caso en el ámbito deportivo que es para lo que nos propusimos organizar esta carrera. Esta actividad tiene un fin benéfico ya que el dinero que se recaude con las inscripciones de un euro y medio por participante se destinará íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer que a su vez lo va a redirigir a investigación en esta enfermedad. Todo este dinero que se recoge va para la investigación de hecho hoy tenemos una mesa de información sobre el cáncer de colon y que es muy importante porque si antes las mujeres estamos ahora muy metidas en hacernos pruebas de la mama pues también el cáncer de colon que está tan extendido es muy importante y está todo el mundo trabajando muchísimo para que esto se fomente y que haya prevención y que esto vaya para más y el deporte el dinero este pues ya sabéis que va todo para la recudación. La prueba contará con la colaboración de varios patrocinadores como la empresa local Prodo Masa que ha destinado una partida de 3.000 euros para cubrir uno de los costes principales en la carrera como son las camisetas que van a llevar las participantes. Además otras firmas colaboradoras como Coca-Cola repartirán refrescos y la cafetería Tejeringo Escapricho ofrecerá churros con chocolate a las participantes. Es un placer poder colaborar con este evento con un carácter totalmente solidario como es la ayuda a la Asociación de Lucha contra el Cáncer y es un compromiso que siempre hemos tenido Prodo Masa durante mucho tiempo con el deporte y con otras actividades pero sobre todo con el deporte estamos muy comprometidos desde hace ya muchos años con el deporte. Es la primera vez, sabemos que es la primera vez y creemos y pensamos que no va a ser la última porque creo que va a ser un éxito total. El tema del deporte es fundamental ya que desde empresas privadas pues hay que empujar y esperemos que sea un gran ejemplo para que otras empresas pues se apunten que no es una labor sencilla, es una labor que hay que trabajarla día a día. Y además del fin solidario y de promocionar los valores de igualdad entre hombres y mujeres, esta carrera responde a la propuesta que presentó el Ayuntamiento de COIN en su día ante el Comité Evaluador de Aces Europe en su carrera por ser Villa Europea del Deporte 2017 y en la que figuraba hacer llegar la práctica deportiva a todos los sectores de la población. COIN es Villa Europea del Deporte durante este año 17 y por lo tanto tenemos que volcar nuestros esfuerzos en visibilizar todas aquellas pruebas de carácter deportivo a las que nos comprometimos cuando presentamos nuestra candidatura, que era llevar la práctica del deporte a todos los sectores de la sociedad. También a la parte profesional y competitiva, donde tenemos equipos en categorías superiores pues liderando las mismas y luchando por conseguir campeonatos, pero también el deporte a los distintos sectores de niños, personas con diversidad funcional, mujeres y todo el colectivo social que compone nuestro rico municipio de COIN. Por lo tanto esta es una prueba más, tuvimos la vuelta pedestre el pasado 19 de marzo, Día del Padre, y vamos a tener la carrera de la mujer el 7 de mayo, Día de la Madre.